No hay silencio El fulgor que alguna vez nos abrumó Hoy reposa ausente de ti en un rincón Rendido por extrañar tu forma inaudita de amar Rendida y felicidad descubierta con la verdad Del tiempo, noche sin paz Fui yo el caosante del mal Y víctima de tu crueldad Las lágrimas no me engañarán Para ti fue tan fácil irte de mí Te lloré cada día y al fin Hoy comprendí mi culpa Por extrañar tu forma inaudita de amar De dicha infelicidad descubierta con la verdad El tiempo, noche sin paz Fui yo el caosante del mal Y víctima de tu crueldad Las lágrimas no me engañarán Puedo extrañar tu forma inaudita de amar De dicha infelicidad descubierta con la verdad De dicha infelicidad descubierta con la verdad Y fui yo el caosante del mal Y víctima de tu crueldad Las lágrimas no me engañarán Elena Uroba Thank you, Elenita Call her Elenita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!